Yo creo que este es un momento de cambio en Colombia, el país es distinto después del 21 de noviembre, pero va a seguir siendo distinto en la medida en que toda la protesta social se canalice, se encauce hacia reformas sociales que exige esa nueva ciudadanía que está reclamando en la calle de derechos, derechos económicos y sociales. Luego la invitación es a rechazar la violencia. Colombia no puede darse el privilegio de ereditar nuevas formas de violencia ahora urbana, los estudiantes son los protagonistas, las nuevas generaciones, los jóvenes del país, pero en el momento en que dejemos que la violencia empañe esta auténtica manifestación social, vamos a perder este gran esfuerzo. Luego vamos adelante con las reformas sociales, vamos al diálogo nacional, a la conversación, como se quiera llamar, pero estamos todos sintonizados con las reformas de un país basado en la constitución del 91 que mire las agendas de futuro y no las del pasado. ¡Gracias!